¡Yup! ¡Yup! ¡Ja, ja, ja! ¡Yi! ¡Números! ¡Números! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, niños! ¡Encándonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Números! ¡Sí! Una manzana en la mesa Dos plátanos en un plato Tres naranjas en una canasta Cuatro melones en el mostrador Cinco peros dulces y jugosas Seis mangos en la nevera Siete dorazos para el muerco Ocho humos en un récimo ¡Nueve niños se lo comerán todo! ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Aprendimos los números! ¡Es genial! ¡Está bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una manzana Dos, plátanos Tres, naranjas Cuatro, melones Cinco, peras Seis, mangos Siete, dorazos Ocho, uvas ¡Nueve niños se lo comerán todo! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Aprendimos los números ¡Es genial! ¡Está bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Aprendimos los números! ¡Es genial! ¡Está bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Aprendimos los números! ¡La, la, 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Dónde está el bus! ¡Todos en el bus! Las ruedas del bus, vueltas y vueltas ¡Vueltas y vueltas! Las ruedas del bus, vueltas y vueltas ¡Vamos adelante! ¡Puertas sobre! Las puertas del bus se arvan y se cierran, se arvan y se cierran, se arvan y se cierran Las puertas del bus se arvan y se cierran, vamos adelante ¡Yuvia! Los cinta para brisas, crujen, 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 crujen Los cinta para brisas, crujen, crujen, vamos adelante ¡Cuántos carros! La botina del bus suena beep 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 La botina del bus suena beep 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 Vamos adelante El conductor del bus dice Tomen sus asientos, tomen sus asientos Tomen sus asientos El dice Tomen sus asientos Vamos adelante El bebé en el bus dice Gua, 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 gua El bebé en el bus dice Gua, gua, gua Vamos adelante Mi bebé está durmiendo La mamá en el bus dice La mamá en el bus dice Vamos adelante Vamos Las fluetas del bus Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Las fluetas del bus Vueltas y vueltas Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Uh-oh Wow I am a robot Oh wow I am a robot Oh wow I am a robot 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 Wow Una piña Una piña Dos piñas Tres piñas Cuatro piñas Cinco piñas Seis piñas Siete piñas ¿Dónde está el hoy, oye? ¿Dónde está el hoyo? La 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 la... Ocho piñas, siete piñas, seis piñas, cinco piñas, cuatro piñas, tres piñas, dos piñas, ¿dónde está uno? Una piña, dos piñas, tres piñas, cuatro piñas, cinco piñas, seis piñas, siete piñas, ocho piñas, todas las piñas Son, 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 son,兄弟, allie... No Lávate los dientes, los dientes, los dientes, oye Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y los zapatos, zapatos, zapatos Busca zapatos, zapatos, zapatos Ponte zapatos para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Busca chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte chaqueta para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la mochila, mochila, mochila Busca mochila, mochila, mochila Ponte mochila para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y los deberes, deberes, deberes Busca deberes, deberes, deberes Lleva deberes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Los dientes limpios, zapatos, huestos Los dientes limpios, zapatos, huestos Chaqueta puesta, deberes, hechos Mochila puesta para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, levantate, levantas las manos Levantas las manos, levantas las manos Vamos, levantate, levantas las manos Bailamos juntos Muevamos que pasas de izquierda a derecha Izquierda a derecha, izquierda a derecha Muevamos que pasas de izquierda a derecha Bailamos juntos ¡Yahoo! Inclinémonos, tequemos el suero Chiquemos el suero, chiquemos el suero Inclinémonos, tequemos el suero Bailamos juntos ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Neeeh! Hagamos algunos saltos Algunos saltos Algunos saltos Hagamos algunos saltos Bailamos juntos ¡Guau! Ponte de pie, marcha en lugar ¡Marcha en lugar! ¡Marcha en lugar! Ponte de pie, marcha en lugar ¡Bailamos juntos! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Marcha en lugar! ¡Aaah! Bailamos juntos Vamos a girar como mariposas Como mariposas Como mariposas Vamos a girar como mariposas Bailamos juntos El sol de verano brilla intensamente Vamos a nadar en el agua Las olas azules que nos rodean El verano es muy divertido Ponte tu trajo de baño Lleva dientes y bloqueador solar Vea el océano azul profundo El verano es muy divertido Es verano por fin Es verano por fin Es verano por fin Es verano por fin Congelar! El sol de verano brilla intensamente Vamos a nadar en el agua Las olas azules que nos rodean El verano es muy divertido Hay un trozo de milón jugoso Hay un sabor a limonada dulce Vea el océano azul profundo El verano es muy divertido El verano es muy divertido Es verano por fin Es verano por fin Vamos a nadar en el agua Vamos a nadar en el agua Vamos a nadar en el agua Nom, 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 nom Comamos zanahorias Rico tan rico Me encanta, me encanta Rico tan rico Me encanta, me encanta Amo la remolaccia Dulti como un caramelo Muy, muy morado Muy, muy sano Mmm, remolaccia Mmm, remolaccia Nham, 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 comamos remolacha Rico tan rico, me encanta, me encanta Rico tan rico, me encanta, me encanta Amo el maíz, pequeñas monedas amarillas Cuando como maíz, mi barriga disfruta Mmm, maíz, mmm, maíz Nham, 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 comamos maíz Rico tan rico, me encanta, me encanta Rico tan rico, me encanta, me encanta Me encanta el brócoli, es un arbolito Pequeño bosque de brócoli, uno, dos, tres Mmm, brócoli, mmm, brócoli Nham, 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 comamos brócoli Rico tan rico, me encanta, me encanta Rico tan rico, me encanta, me encanta Me encantan los guisantes, bolitas verdes Haciéndome verte como un superhéroe Mmm, guisantes, mmm, guisantes Nham, 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 comamos guisantes Rico tan rico, me encanta, me encanta Rico tan rico, me encanta, me encanta La oreana Me encanta, me encanta, remolacha Me encanta, me encanta, maíz Me encanta, me encanta, brocoli Me encanta, me encanta, guisantes Me encanta, me encanta Rico tan rico, me encanta, me encanta Rico tan rico, me encanta, me encanta Rico tan rico, me encanta, me encanta ¡Wow! ¡Somos super chicos y super chicas! ¡Somos super nero! ¡Yeah! ¡Vuela! Como Superman, ¿Vo a destocar las nubes? ¡Curre! Una chica super chica, millones de mías borraré, lanza el batalán al objetivo, como la chica perfecta. ¡Protelos perdidos! ¡Somos Capitano Marvel! ¡Soy verdadero hero! ¡Seamos super heroes! ¡Para salvar el tío! ¡Siempre que haya problemas! ¡Estamos en camino! ¡Seamos super heroes! ¡Para salvar al mundo! ¡Tenemos super poderes! ¡Somos super chicos y super chicas! ¡Somos super heroes! ¡Yeah! ¡Sin fuerte! Como un señor increíble, levanta todo un rasgacielos. ¡Samos! ¡Como el señor increíble! ¡Girá con chicle! ¡Vuela! ¡Como Batman! ¡En las calles de ciudad! ¡Será asustada! ¡Como Batman! ¡Mis cuerpo sombra! ¡Seamos super heroes! ¡Seamos super heroes! ¡Para salvar al tío! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Somos super heroes! ¡Somos super heroes! ¡Invierno! ¡Muñeco de nieve! ¡Bolas de nieve trineos! ¡Invierno! ¡Invierno! ¡Muñeco de nieve! ¡Bolas de nieve trineos! ¡Primavera! ¡Wuow! ¡No! ¡J leads! Verde, flores, pájaros Primavera Verde, flores, pájaros Inverno, primavera Perrado, ontario Inverno, primavera Perrado, ontario Inverno, primavera Perrado, ontario Inverno, primavera Perrado, ontario Verano Sol, playa, mar Verano Sol, playa, mar Otoño Y lluvia, escuela, viento Otoño Lluvia, escuela, viento Inverno, primavera Otoño Inverno, primavera Otoño, primavera Otoño Otoño Inverno, primavera Otoño Otoño Es hora de que los bebés duerman La música clásica La música clásica te ayudará a conciliar el sueño No, quizás música rock No, quizás una canción de Kuna Otoño 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 No Otoño Otoño Todos los niños están dormidos Oh, conoces al hombre Magdalena Al hombre Magdalena, al hombre Magdalena Conoces al hombre Magdalena Que vivo en Calle Bahén Sí, con eso al hombre Magdalena Al hombre Magdalena, al hombre Magdalena Sí, con eso al hombre Magdalena Que vive en Calle Bahén Tu conoces al vendedor de Kilaros Vendedor de Kilaros, vendedor de Kilaros Conoces al vendedor de Kilaros Que vivo en Calle Bahén Sí, con eso al vendedor de Kilaros Vendedor de Kilaros, vendedor de Kilaros Y con eso a viento dart, déjamelo estar los que viven como el baile. ¡Oh, oh! ¡Oh! Conoces a l'hombri de la fruta, l'hombri de la fruta, l'hombri de la fruta. Conoces a l'hombri de la fruta que vivo en como el baile. Si con eso al hombre de la fruta, l'homri de la fruta, hombre de la fruta. Si con eso al hombre de la fruta que vive en como el baile. Coneces a la Albert Magdalena, la Albert Magdalena Coneces a la Albert Magdalena que vivo en calle violin Siii, conoc berm plac n없이 Conieso a la Albert Magdalena que vivo en calle violin Yip, uh-oh Wow Hamburguesa Nyam, nyam, nyam Hamburguesa Masana Nyam, 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 nyam Masana Hamburguesa Ricco, ricco, ricco Hamburguesa Masana Ricco, ricco, ricco Masana Nyam, nyam, nyam Me comí una hamburguesa Y mi barriga esta hiena Me comí una mazana Y mi siento muy fiero Me comí una hamburguesa Y mi barriga esta hiena Masana tan saludable Y manzana tan buena Nyam, 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 nyam Uhhh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!